¿Has visto algunas de las películas tan en competencia y tienes alguna que te haya gustado particularmente? Uy, sí, 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 estoy, de hecho, estas últimas semanas estoy viéndome todas, las que tenía pendientes, porque siempre es algo que me gusta mucho en la carrera de los Oscars, como el último mes, verme todo lo que hay. O sea, los cortos, cortos documentales, animados, todo. Y he estado, claro, estoy en una montaña rusa de sensaciones ahora, después de haber visto tantas pelis, pero bueno, es que todas las que hay prácticamente nominadas este año a Mejor Película son maravillosas. Son buenas, sí. O sea, The Holdovers es una historia tan bonita, tan humana y me hace tan feliz que haya una película así nominada en los Oscars, que es como un coming of age y un living of age, ¿no? Entre Paul Giamatti y el chico este, que no me acuerdo nunca del nombre del actor, pero que lo hace también fenomenal. O sea, están impecables los dos y cuentan una historia, pues eso, muy bonita, muy pequeñita, pero que es que con un alma preciosa. Luego también me vi El Color Púrpura, el remake. Pero El Color Púrpura está nominada a la actriz, ¿no? Está nominada, sí, sí, sí. Que yo digo que de las canciones de El Color Púrpura supongo que no están nominadas a Mejor Canción Original porque es un remake del musical de Spielberg de los 80. Pero igualmente, o sea, yo estaba viendo cada canción y digo, madre mía, si cualquier canción de esta peli se merienda a la de Ken. O sea, es que El Color Púrpura tiene cada escena y cada canción que es impresionante. Y bueno, después de ya las clásicas que van a estar ahí peleando las nominaciones y los premios por Things, que es maravillosa. O sea, ya la he ido a ver cuatro veces al cine. Estoy enamorado. Me parece una película increíble. Y creo que es el enfoque artístico que debió tener Barbie. No tanto lo que fue al final, que parecía más un anuncio de Mattel de dos horas, pero ese enfoque que le da Lantimos, que es así entre turbio, inquietante, raro, extraño. Me gusta mucho ese estilo que le da como esa confusión. Y luego nada, pues Oppenheimer a mí me parece una peli guay, pero es que no acabo de conectar con Nolan. Es algo que me pasa a mí personal con él, que no es por culpa suya ni por cómo haga las películas, sino porque yo me siento cada vez menos conectado a los personajes que escribe y a los diálogos que tiene en sus películas. Es como que ya me acabo alastrando con el tiempo y no las disfruto tanto. Y bueno, Maestro. Maestro me llevó un sorpresón porque todo el mundo hablaba de Plouffe y de que era el Oscar Bait de este año, de Bradley Cooper. Pero madre mía, es que hace una actuación digna del Oscar. Es que hay que decirlo. O sea, Killian Murphy va como favorito en todas las quinielas y yo siento que este año Bradley Cooper y Paul Giamatti están por delante de Killian Murphy. O sea, es que coges cualquier película de Killian Murphy en Oppenheimer, la mejor que tenga interpretada, y la pones al lado de las tres mejores de Bradley Cooper y de Paul Giamatti, yo creo que no hay color. Solo que evidentemente por el ruido, por la película que es, por el protagonismo, porque es la cara de la película, se lo llevará y yo me alegro mucho por él porque es un actor magnífico y que vamos, amo desde que lo vi en 28 días después, que fue cuando lo descubrí en mi adolescencia. Pero bueno, y del resto, me quedan un montón por ver. Bueno, Perfect Days, maravillosa. Ah, eso no lo he visto, no he visto Perfect Days. Ah, pues sí, 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 es maravillosa. Bueno, como Past Lives también que está por ahí, que son dos películas muy humanas, muy íntimas, también, como decía antes de Holdovers, películas que parecen pequeñitas, cotidianas, pero que encierran de tres y una lección muy bonita. Y bueno, iba a decir, decía eso de Past Lives porque es, bueno, como todo el cine de The Wind Wenders, quien lo conozca, pues ya sabe lo que se va a encontrar. Oye, no sé si te enteraste de esta, de esta como crítica que había de Poor Things en cuanto al hecho de que Bella, bueno, no sé si es un spoiler ya. Bueno, no sé cómo decirlo sin spoilers. El punto es que están hablando como temas ahí de que era muy turbio, que ella siendo realmente como una cabeza muy infantil, estuviera teniendo actos sexuales como tan explícitos. ¿Te llegó esa conversación a ti en redes? Sí, y yo creo que es precisamente no entender, hacer el ejercicio de no querer entender algo que menciona el propio personaje de William Dafoe al principio de la película, que es cómo trata todo esto, como una experimentación. Lo gracioso de la película es que nos muestra, o sea, todo lo que vemos, lo vemos desde una perspectiva parcializada que la protagonista, Bella Baxter, no tiene. Porque Bella Baxter no sabe qué son los convencionalismos sociales, Bella Baxter no entiende lo tabú que es el sexo, Bella Baxter no entiende lo terrible que es la prostitución y qué lleva a las mujeres a prostituirse, cómo los sistemas se aprovechan de las personas pobres y en riesgo de exclusión social para explotarlas sexualmente. Y evidentemente Bella Baxter no entiende todo este background social porque el mundo para ella era algo completamente desconocido. Entonces, la película nos muestra cómo ella experiencia todas estas cosas y somos nosotros los que les damos un significado y los que les damos una incomodidad a los planos de sexo que nos afecta a nosotros porque somos nosotros con nuestros convencionalismos sociales, que nos han grabado a fuego en la cabeza, con la alarma todo el rato en la cabeza, diciéndonos, uy, esto está mal, esto que estás viendo está mal, uy, es incómodo, no lo veas con tus padres porque va a ser muy incómodo, ¿no? Como todo ese chip todo el rato. Y yo creo que es precisamente perfecto lo que hace el Antimos porque es un experimento que hace con el espectador en la película. Llevarte al límite de que yo creo que el momento ese en el que se sobrepasa ya ese límite es cuando está la escena del padre enseñándole a los hijos. Sí, 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 es lo que estaba pensando. Es como la última escena ya para que el público reaccione y se sienta asqueado, ¿no? Y se sienta como de Dios mío, ¿qué estoy viendo? Pero precisamente te muestra a Bella que todo, o sea, lo único que valora ella en toda esta situación es si le hacen daño o si huele mal el cliente. O sea, realmente no le está dando ninguna importancia que estén teniendo sexo con ella a cambio de dinero porque para ella toda la sombra que hay sobre la prostitución no existe. Ella es una usuaria en ese momento. Incluso me encanta como la Antimos se burla de esto y de hecho hace una crítica bastante feroz a la prostitución en ese momento que es cuando Bella se encuentra con la madame y le dice, joder, parece que esto es como un camino del destino, que el destino me ha dibujado. Y es como efectivamente, porque el sistema te inculca que si eres una mujer y tienes problemas, el camino corto a solucionar tus problemas es prostituirse. O sea, realmente la Antimos está criticando la prostitución todo el rato, criticando la pedofilia todo el rato a través de todos los hombres que aparecen, que incluso el que parece menos malo, que es con el que se casa al final, ese tipo estaba enamorado de una niña. Porque ya tenía comportamiento de niña al principio y quiere casarse con una niña. O sea, te hace esa crítica acerca de cómo muchos hombres se sienten atraídos hacia la inocencia y hacia la pureza para dominar mujeres y lo hace de una forma muy fina con todos los personajes. O sea, está con el de Willem Dafoe, que el de Willem Dafoe dice, pues no he tenido sexo con ella porque no puedo, porque es imposible que pueda tenerlo. Pero igual, si pudiera, igual lo haría. O sea, que te están metiendo todo eso todo el rato y que mucha gente haya entendido esta película como una apología a la pedofilia, como una apología a la prostitución, como una... Yo creo que es, no sé, ir con una idea preconcebida a ver la película y no querer meterte en la discusión porque te resulta algo muy incómodo de lo que hablar. Y precisamente con eso estás dándole la razón a la Antimos, que hay ciertos temas que parece que son intocables y que no pueden hacerse películas sobre ellos. Me encanta. Qué buena teoría sobre la película. Oye, Gus, ¿hay alguna película que haya salido tú a defender? O sea, que te haya molestado como la conversación que se estaba generando alrededor de ella y que haya salido como a dar tu punto de vista, a ver si provoca algo en la gente. Pues últimamente no he sentido que haya ocurrido eso. Sí que pasó mucho con Everything, Everywhere, Last Once, sobre todo cuando ganó el Oscar, porque llevaba hablándose muy bien de la película. Yo recuerdo que la vi en un pase que hizo You Planet aquí, que fue la que compró los derechos de distribución en España, y estábamos cuatro personas en la sala y al salir los de You Planet decían, oye, recomendar esta película a vuestros amigos y tal, porque no queremos que vaya a tener mucho éxito. Claro. Y al final fue... A mí también me invitaron como de, uy, ¿qué les pareció? Como que tenían mucho miedo a la distribuidora de, esta película no sé qué vamos a hacer con ella. Y al final fue un exitazo tremendo y estaba ya hablándose de la película y cuando ganó el Oscar, mucha gente, claro, yo estaba entre los que creía que películas como Tar, por ejemplo, eran cinematográficamente superiores a Everything, Everywhere, Last Once. Pero es que el Oscar de esa película no es importante porque sea mejor que las que están nominadas. Es que es importante premiar ese cine. Es importante que los Daniels, que esos putos locos, que estaban rodando una mierda en su habitación de la universidad loquísima hace ocho años, estén recogiendo esa estatuilla ahí. Es que es muy importante para el cine que se den premios a películas como Everything, Everywhere, Last Once, con propuestas nuevas, frescas, con efectos prácticos y ridiculizando una estructura que utiliza ahora el cine comercial constantemente como el cine de superhéroes y ridiculizando el concepto del multiverso y llevándolo incluso a lecturas más complejas y más filosóficas. Y es que es maravilloso que esa gente tenga un Oscar. Y me dolió bastante cuando salieron muchas críticas hacia la película diciendo que no lo merecía, que era porque se había vuelto muy popular y era como los Oscars intentando reconectar con las generaciones jóvenes. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.